Más grave de lo que afirmó anoche el señor Cabello fue una amenaza expresa que hizo a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. ¿Por qué? Bueno, porque la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe, un informe científico titulado Estado Actual de la Epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales elaboró un conjunto de hipótesis sobre el comportamiento posible de la pandemia y formuló un alerta. Dijo que de acuerdo a sus escenarios y a los modelos matemáticos que aplicó, es factible, es posible que entre junio y septiembre en nuestro país se produzca un pico de la pandemia y que tengamos entre mil y cuatro mil casos diarios. Esa fue la advertencia que hizo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En el conjunto del informe, la Academia señaló que hay un conjunto de factores que pueden explicar por qué en nuestro país el comportamiento de la pandemia ha sido más lento que en otros espacios. Pero también habló de un tema central, que es el tema del subregistro. Nos explicaba este informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que en nuestro país, del volumen total de pruebas que dice el gobierno que aplica, ellos dijeron anoche en este mismo programa que están aplicando 17 mil 500 pruebas por millón de habitantes. Sin embargo, no explicitan, no aclaran qué tipo de pruebas y para conocimiento de nuestra población es bueno que quede explícito que hay dos tipos de pruebas. La llamada prueba rápida, que es en sangre, es una prueba deficiente, es una prueba que genera mucho falso negativo. Así como el gobierno es experto en crear falsos positivos. Bueno, esta prueba suele generar muchos falsos negativos. Es lo que dice la literatura médica a nivel internacional. Por eso es preferible para determinar si un caso sospechoso en efecto es un caso confirmado de COVID-19. Otra prueba que es la llamada PCR de esta prueba, que es la prueba más importante, que es la prueba que define si un caso es positivo o no de COVID-19. De esa prueba, la más importante, se aplican muy pocas. De hecho, en todo el país hay un solo laboratorio, un solo laboratorio autorizado para procesar estas pruebas, que es el laboratorio que está en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en Caracas, y que tiene una capacidad exigua para procesar estas pruebas. Apenas 100 pruebas diarias puede procesar, de acuerdo, repito, a la literatura que se conoce esta institución. Entonces, sobre esa base, dice la gente, los expertos, los investigadores de la academia, que hay un problema de subregistro importante, y que, repito, de acuerdo a la dinámica de expansión del virus en el continente, en nuestra región, aquí pudiésemos tener una situación compleja. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da anoche el señor Diosdado Cabello? Repito, importante jerarca del régimen. Ah, bueno, vale, que hay que mandarles la operación Tum Tum a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales del país. Que hay que mandarles la policía, hay que mandarles el FAES, para que averigüen de dónde sacan los físicos, de dónde sacan los expertos, los académicos, esa información. Y al final, pues, como que parece que alguien se dio cuenta del absurdo que había cometido, de la pifia que había cometido, entonces dijo que sí, bueno, que él sí, que él sí lo había dicho, y que él se queda con los académicos del pueblo, y no con esos académicos olorosos a naftalina, y bla, bla, bla. Es decir, una oda a la ignorancia. Y es ahí donde vamos al tema grave, a lo más grave de lo que pasó anoche. Señores, esto que está ocurriendo hoy, en Venezuela y en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, esto que está pasando hoy a propósito del COVID-19, es la demostración más palmaria, más clara de cómo nosotros dependemos fundamentalmente de la investigación, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la capacidad profesional para atender situaciones como esta, del aprecio que tengamos como institución, como sociedad, como nación, como país, como Estado, por nuestros científicos, por nuestros investigadores, por nuestros médicos, por nuestras enfermeras. Al no tener esa situación, nos encuentra esta amenaza en la condición en que hoy nos encontramos, en una extrema vulnerabilidad, con 30.000 médicos venezolanos, 30.000 médicos venezolanos en el exterior. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque se fueron, porque les dio la gana. No vale, porque fueron agredidos con la misma hazaña impune, grosera, populista, con que anoche fue agredida la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Digo que esto es muy grave, es más de lo que aparenta, porque esa manera de hablar y de proceder de este señor expresa el atraso cultural terrible de una horda de gente incompetente, de gente inepta, que secuestra las palancas del poder en nuestro país, que no nos permite avanzar como sociedad y que nos coloca, repite, en situación de extrema vulnerabilidad ante amenazas que como esta hoy enfrentamos en nuestro país con la pandemia, con el COVID-19. Entonces, si queremos construir, no solamente si queremos salir de esta emergencia, sino si queremos construir un proyecto nacional que se perfile con algún tipo de esperanza en el futuro, porque recuerden lo siguiente, Venezuela es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. Venezuela no tiene capacidad hoy de producir y de refinar. Venezuela es un país que tiene petróleo en el subsuelo y que no tiene gasolina en las estaciones de servicio. En un mundo, en un planeta donde la matriz energética está cambiando aceleradamente, donde las energías venidas de combustible fósil están para atrás. Entonces, si Venezuela va a vivir en el futuro con algún éxito en el concierto de las naciones, no va a ser a punta de recuperar la venta de petróleo. No va a ser a partir de la calidad del esfuerzo productivo de su población, va a ser a partir de su talento. Entiende a ser a partir del conocimiento que seamos capaz de generar para el desarrollo de nuevas alternativas. Es decir, para la Venezuela del futuro es mucho más importante los académicos, los investigadores, el conocimiento, los maestros, los profesores, la investigación y desarrollo que los valurdos que prevalidos del usufructo temporal del poder quieren convertir la brutalidad en política de Estado o en sustituto de la política. ¿Me entiendes? Sí, aquí nos dice Rita Vivas a través del Periscope. Un buen ejemplo de esa brutalidad fue cuando votaron a 20.000 trabajadores de la industria petrolera al cerebro de la industria petrolera y ahora resulta que Venezuela está como está en esa materia. ¿Me explico? Entonces era indispensable que al principio de este programa hoy expresáramos el claro repudio, el claro repudio del pueblo venezolano, del país, del país que trabaja, que construye, que produce y que quiere a punta de trabajo y de estudio producir más para construir, para reconstruir este desastre y para generar un futuro distinto. Esas expresiones, repito, terribles, desafortunadas, tremendamente costosas del señor Diosdado Cabello. Ese es el tipo de creencias que nos ha llevado a esta situación. Por gente así en las palancas del poder es que hoy buena parte de los venezolanos están cocinando con leña, enfermando y muriendo por eso. Ah, porque creen que que despreciar el progreso no tiene un costo humano, no tiene un costo social. Bueno, quede claro entonces la amenaza que fue formulada ayer contra la academia, contra los investigadores, contra los científicos, así como antes amenazaron a los maestros, así como antes amenazaron a los médicos que le tienen odio, vale, a todo que el que sepa leer y escribir. Es una cosa impresionante. Bueno, ahora amenazaron a la academia de ciencias físicas, matemáticas y naturales por formular este alerta. Yo quiero agradecer a la academia que haga su trabajo a pesar de las extremadamente difíciles condiciones que tiene en nuestro país cualquier institución vinculada con el pensamiento y quiero repudiar una vez más a la brutalidad hecha a poder.